Música Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, hoy voy a seguir hablándoles de un caso de la sexualidad, de inhibición sexual. Pero antes de empezar esto, hay un asunto que me ha preocupado mucho estos días, que voy a aludir muy brevísimamente. Y es la decisión que ha tomado el gobierno de Donald Trump, y por supuesto Donald Trump, con respecto al cambio climático. Yo estoy radicalmente en contra de esta decisión y estoy absolutamente confrontado con todo lo que él dice. Creo que su decisión es peligrosísima para este planeta, y creo e invito a todos ustedes a que tengan una actitud activa frente a lo que él dice y frente a ser favorables ustedes con su vida y con su acción a hacer cosas para que este cambio climático se frene y no siga adelante, por lo menos en toda la intensidad que va a seguir si no tomamos medidas realmente extremas. Por tanto, les pido a ustedes colaboración y una actitud firme y clara frente a estos señores que todo lo ven como si este mundo fuera una especie de pastel que ellos pueden comprar y vender y ganar beneficios y tener beneficios y más beneficios. Y por tanto, lo del cambio climático les importa tres cominos. En parte porque ellos son muy ricos y a los primeros que va a afectar el cambio, y ya está afectando de una forma muy grave, son a los pobres. Y a ellos, pues, los pobres les interesa un poco. Lo que interesa es el beneficio económico. Bien, después de esto, le voy a hablar de un caso. Mire, la sexualidad tiene muchos éxitos. Mucha gente que tiene relaciones sexuales y muchos actos de tipo sexual están terminados en una satisfacción, en algo agradable, en algo bueno, en algo que realmente la persona se siente a gusto y se siente bien. Eso es así en montones de actos sexuales, sean actos de tipo homosexual, heterosexual, de tipo masturbatorio, de cualquier tipo, porque la sexualidad tiene muchos, muchos frentes y muchos componentes. Pero bueno, muchos de esos actos terminan de una forma satisfactoria y me parece muy bien y es maravilloso que sea así. Pero también la sexualidad tiene muchos fracasos, porque la sexualidad humana es muy diferente a la sexualidad animal. La sexualidad animal está muy predeterminada, muy preconformada, y está, digamos, de alguna forma determinada por un momento, por una excitación que lleva a la cópula, pero que no tiene todos esos componentes que tiene la sexualidad. La sexualidad humana, la sexualidad humana, la sexualidad humana está llena de componentes que no son explícitamente genitales. Por ejemplo, está llena a veces de deseos, por ejemplo, narcisistas, está llena, por ejemplo, de deseos, por ejemplo, de frustración, está llena de deseos de felicidad, está llena de deseos, está llena de montones de cosas que no son explícitamente lo que es la genitalidad, ni el orgasmo, ni el orgasmo, ni la excitación corporal en sí misma, sino de otro montón de componentes. Bien, hoy le voy a hablar de un caso que tiene dos partes diferentes. Una mujer, una mujer joven, joven, tiene un compañero sexual que es su marido y es un hombre que físicamente le atrae mucho. Es un hombre rudo, con poca formación, primitivo, con una personalidad por hacer, con dificultades en la relación, tanto con ella como en general, etc. Es un hombre, digamos, es un trozo de madera que está por realizar algo con ella, por hacer algo con ella. Bien, sin embargo, este hombre, para ella, tiene atractivo físico, es un hombre físicamente atractivo, y para ella lo tiene. Y en la relación sexual es un hombre rudo, es un hombre que la maneja bien a ella, la lleva para acá y para allá, la excita mucho, y por tanto, esta actitud de él desinhibida con respecto a la relación estrictamente sexual, a ella también le ayuda a desinhibirse y a vencer las resistencias que ella tiene, la resistencia de culpa, de vergüenza, etc., que ella tiene con respecto a su propia excitación, a su propia actividad, a su propia desinhibición, y por tanto, esta actitud es favorable. Y ella tiene con él, tiene una relación en el sentido físico de la palabra, en el sentido de excitatorio físico, buena, con buenos orgasmos y con buena relación. Pero claro, fíjese en una cosa, este hombre, como les he dicho, es rudo, es un hombre con el que no se puede tener la experiencia de la intimidad, de la intimidad humana, porque los seres humanos somos seres que necesitamos la experiencia de la intimidad, como vamos, como el agua, el agua. Nos morimos, nos morimos de vacío y de soledad interior cuando no podemos tener esa experiencia de la intimidad. La buscamos ansiosamente con los amigos, con la pareja, con los demás, y sufrimos horrorosamente cuando no tenemos esa experiencia de la intimidad. Bueno, pues que en este hombre no se podía tener experiencia de la intimidad. O sea, no se podía hablar, no se podía comentar, era así un hombre que no tenía fondo ni muy poco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Pues que sí, que los orgasmos iban muy bien, la excitación física en el momento, en el momento preciso de hacer el amor era buena, pero lo demás fracasó completamente. ¿Y qué pasó? Pues ya se lo imaginan ustedes, que esta mujer lo mandó a paseo. Lo mandó a paseo porque sí, un rato bueno, pero ¿y el resto de la vida? ¿Qué? Y el resto de esa compenetración, de ese diálogo agradable, de esa alegría de ver al otro, de estar con el otro, de compartir la vida, de estar integrados los dos en un proyecto, en una vocación, de todo eso, no había nada. Y esta mujer que era mucho más madura que él, mucho más hecha, que tenía un proyecto claro de lo que quería ser su matrimonio y sus hijos y la pareja, o sea, la familia, esta mujer terminó hartándose de él y mandándolo a paseo. Y encontró otra pareja, rápidamente, rapidísimamente, yo diría más que rapidísimamente. Y este hombre era otro tipo de hombre, es otro tipo de hombre. Un hombre mucho más hecho, mucho más delicado, mucho más curtido, mucho más formado, con una personalidad más, con una capacidad de transmitir los sentimientos, el interés por el otro, el amor por el otro, mucho más sofisticada. Este sí que estaba cultivado, es como si un artesano coge un trozo de madera y lo esculpe bien y forma una figura bella, o bien el trozo de madera está ahí, todavía casi un tronco, es casi todavía un tronco, ¿no? Bien, pero fíjense una cosa, con este hombre también tuvo problemas. ¿Por qué? Por lo contrario que con el otro. Porque este hombre, en la relación estrictamente sexual, o sea, en el acto de hacer el amor, en esos preliminares y en el acto, era un hombre que tenía un cierto miedo, no terminaba de desplegar toda su excitación, ni toda su fuerza, ni todo su impulso, ni todo su instinto, etcétera, sino que lo envolvía todo en un exceso, en un exceso de, vamos a llamarle, afecto. Y esto, esto, que era excesivo, desequilibraba el otro aspecto más instintivo, más del puro deseo y de la pura pasión y de la pura fuerza. Y esta mujer tenía miedo de, por así decirlo, de quedar mal en la mente del otro. Se habían conocido hacía poco y había roto su relación. Y ella, entonces, no podía desinhibirse porque la forma de ser del otro producía en ella culpa, producía en ella vergüenza, producía en ella como ridículo. Si hago esto, si me atrevo a hacer esto, si le pido esto, parece ser... Ella pensaba, había formado una imagen a partir de lo que era la relación, como que el otro va a verme como si fuera yo una cualquiera, una prostituta, una mujer así desvergonzada y sin ningún pudor, sin ningún respeto. Esto, pero fíjese una diferencia. Esto, con este hombre, se pudo solucionar. ¿Por qué? Porque era un hombre con el que se podía hablar. Era un hombre sobre el que se podía analizar en la relación todo lo que estaba pasando. Tenía la capacidad, su mente era una mente ya cultivada, compleja, una mente capaz de analizar y de ver las cosas. Y los dos que tenían ya una personalidad mucho más hecha, no como el hombre anterior, fueron capaces de darse cuenta de esto. En la terapia que yo hacía con uno de los dos, esto lo tratábamos. Y ellos encontraron, a través de la inteligencia, a partir del deseo de agradarse, del deseo de tener en cuenta al otro, del deseo de que el otro fuera realmente un sujeto, no un objeto para mí, sino un ser en sí mismo, un ser diferente a mí, con el que yo comparto la vida y con el que yo quiero hacer algo. Y esto, esto dio la solución al problema. Lo hablaron, se dieron cuenta del problema, que había, que él tenía cierto temor también a manifestarse, también tenía cierto temor a manifestarse más instintivamente, más pasionalmente, más con toda la fuerza de un hombre, que puede, que a las mujeres normalmente le gusta que los hombres sean así. Miren ustedes, yo he tenido varios casos, de parejas, mujeres, en este caso la mujer era mi paciente, que se separaron de su marido, ¿saben ustedes por qué? Porque era un hombre muy bueno, pero muy bueno en el sentido noble de la palabra, que estaba realmente por ella, que hacía todo lo que ella quería, que era como un fiel servidor de ella. Oye, ponme el cuadro este, el cuadro puesto, oye, que yo hago la comida, pero eran hombres que no tenían esa fuerza, que no tenían esa hombría, que no tenían esa personalidad, que no tenían esa fuerza en la vida, que ellos no, ellas, ellas no podían admirarles, y ellas no podían sentirse deseadas, porque no hay cosa que le guste más a una mujer que sentirse rabiosamente deseada, pasionalmente deseada. Esto sube la libido de la mujer hasta la cima de la verés, y estos hombres buenos, que son muy buenos, pero un tanto calzonazos, no excitan, no levantan esa pasión en la mujer. Y al final, la mujer lo ve como me decía, recuerdo una señora bastante joven, me decía, bueno, es que parece mi hermano, parece un buen hermano, un muy buen hermano, pero yo no quiero a mi lado un hermano, yo quiero un hombre, un hombre como la copa de un pino. Bueno, pues, entonces resulta que con este segundo hombre ocurría esto, ocurría esto, que sí que pudo haber una excitación del alma, y una excitación del cuerpo integrado, todo integrado, todo unido, ¡qué bonito! ¡qué bonito! es hacer el amor de esa manera, ¿no? ¡qué bonito es! Yo creo que es una de las cosas más bonitas de la vida, el poder, el que un hombre y una mujer que están enamorados, que se quieren y al mismo tiempo sienten una pasión enorme, puedan hacer el amor. Es maravilloso, es maravilloso. Y yo les invito a ustedes a que realmente su amor, su hacer el amor, sea esto, algo integrado, algo bello, que tenga toda la explosión de la pasión como un trueno, como una explosión, pero al mismo tiempo que tenga la caricia, la delicadeza, el beso suave, esa mano que acaricia, ese besar de una forma apasionada, pero que al mismo tiempo tiene ese toque de delicadeza, ese toque que conmueve no solamente el cuerpo, sino la esencia del alma. Esa es la sexualidad que a mí me gustaría que ustedes tuvieran. Mire, el psicoanálisis, ustedes saben que yo he creado una psicología nueva que yo he llamado psicología del ser. Dentro de esta psicología del ser yo tengo una concepción de la sexualidad que, como ya le he dicho a veces, yo he creado esta psicología porque llegué, llegó un momento en mi vida ya hace 30 años que hubo, notaba un cierto desacuerdo, era, yo muchas veces lo he pensado, era como si yo tuviera una música dentro y la letra del psicoanálisis a veces no cuadrara con esa música. Y esto hizo que hubiera una serie de desacuerdos. No es que yo desprestigie el psicoanálisis en su totalidad y que no admire a Freud. No, sería un estúpido. Yo sería un estúpido si hiciera eso. No, pero sí tengo derecho, derecho, de decir lo que pienso y lo que siento después de 40 años de ejercicio profesional y después de haber pensado durante miles de horas, porque ha sido así miles de horas, muchas cuestiones que atañen a todo esto. Y por tanto, lo mismo que Freud tuvo la libertad de hablar y decir lo que pensaba, yo tengo la misma libertad que él, exactamente igual. Entonces, lo que quiero decir, Freud piensa, Freud, mire, vamos a ver, el instinto sexual es un instinto de una fuerza brutal. ¿Por qué? Porque tiene millones de años y ha sido transmitiéndose en las diferentes especies durante millones, millones de años. Ahora se ha descubierto hace poco, creo que en Marruecos y no recuerdo mal, que el Homo sapiens puede tener ya, podemos darle una antigüedad de unos 200.000 años, cosa que hasta ahora eso era inaudito. Bueno, pero fíjese, aunque sea así, aunque sea así, que son 200.000 años con respecto a miles de millones de años, a cientos de millones de años, donde ya habían animales que tenían el instinto sexual y que se ha ido transmitiendo y que tiene una fuerza tremenda, pues es muy poco, muy poco. Por tanto, por tanto, fíjese, Freud piensa, Freud piensa, Freud piensa que la civilización está construida sobre la represión de los instintos. Es decir, Freud piensa que hay en nosotros una parte arcaica, primitiva, asesina, violadora, incestuosa, que la tenemos reprimida y sobre todo eso que lo hemos puesto hay una losa, que lo hemos desalojado de nuestra mente, hemos edificado la cultura. Yo no comparto demasiado esa imagen. Yo no comparto demasiado esto. ¿Por qué? Mira, yo creo que cuando empezó, cuando el cerebro tuvo la suficiente complejidad como para producir la inteligencia apareció algo completamente nuevo. Sí, completamente nuevo, completamente nuevo, es decir, el hombre, aquel hombre primitivo, progresivamente y no de golpe, empezó a crear un alma con su actuación. Imagínense ustedes hace, por ejemplo, pues hace 200.000 años un hombre y una mujer haciendo el amor, a lo mejor lo hacían, el amor casi, casi como un oso y una osa o como un león y una leona o como un lobo y una loba, muy parecido. Pero imagínense usted que esos hombres y mujeres un día pudieron mirarse a los ojos y se enamoraron y empezaron a sentir algo diferente, algo que conmovió su alma. Recuerdo la película en la que creo que es En busca del fuego, creo que el título es así, donde había una escena que a mí me impresionó, era cuando, algo así, es que la había hace ya mucho tiempo, cuando un neandertal y un homo sapien, que una pareja, creo que era un hombre, no recuerdo cuál era, el neandertal, el sapien, se enamora, se enamora y se produce y el director de la película Trifo, creo que François Trifo, francés, lo, 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 con la cámara lo refleja perfectamente ese momento, ese momento. Bueno, pues, ¿qué pasa entonces? Que cuando surge el ser humano como tal, surge la novedad la novedad, es que ese ser humano que se inicia entonces, ¿eh? Va a tener, va a situarse frente al mundo de otra manera, porque esa novedad hace que el sistema animal, y aquí voy a la teoría de sistemas, me estoy refiriendo a la teoría de sistemas, la teoría de sistemas dice que hay elementos que están determinados por el propio sistema, pero que cuando un elemento nuevo entra dentro del sistema, todo el sistema cambia, pues aquí, cuando la inteligencia y ese cerebro que ya pudo pensar se introduce dentro del sistema animal, todo cambia, no es un accidente, no, es algo sustantivo, todo cambia, todo cambia, y cambia progresivamente, poco a poco, como cambia, y es que se va transmitiendo hereditariamente, no solamente el instinto, sino esa experiencia, ese compartir las experiencias de la vida, los afectos, los deseos, lo agresivo, lo, lo, de una forma diferente, y eso crea un alma diferente, crea lo que yo llamo el ser, el ser, el concepto de ser que yo he creado es un concepto metapsicológico, simbólico, inmanente y al mismo tiempo trascendente que quiere expresar con una palabra toda esta esencia, todo este fundamento, todo este cimiento del ser humano, ese ser, ese ser, se singulariza en el yo primordial, no en el ello, en el yo primordial, y luego ese yo primordial tiene un momento después que es lo que yo llamo el yo apertura, el yo que se abre al segundo otro, el segundo otro es el mundo, el primer otro es la madre y la familia, sobre todo la madre, entonces, ese ser se abre al mundo, de esto ya hablaré un día más tranquilamente, toda esta apertura al mundo, pero lo que quiero decirle es que esa parte filogenética instintiva se integra dentro de una nueva estructura, de un nuevo sistema, y ahí empieza, empieza algo nuevo, es decir, empieza que ese ser humano sale del paraíso anual, sale de esa situación y empieza algo nuevo que tiene que crearse, el concepto de creación del ser humano y de evolución creativa del ser humano es fundamental, el ser humano se crea y por tanto la sexualidad está dentro de ese desarrollo creativo del ser humano con el tiempo, con los años, con los cientos de años y los miles de años y entonces se crea lo que yo llamo ese ser y el yo primordial y el yo primordial, amigos, el yo primordial es un yo que tiene que realizarse en la relación, la relación es el clima, es el lugar donde el ser humano se hace y en esa relación es esa relación cuando fracasa esa relación la que produce los problemas psíquicos y las enfermedades psíquicas más importantes, yo lo veo todos los días en la clínica, lo que realmente produce las enfermedades es un fracaso de la relación, un fracaso, es que se han reprimido que se han excluido, que no han podido ligarse y no han podido ligarse y entrelazarse en la relación sujeto-objeto un montón de cosas, deseos, el amor, la ternura, el deseo de encuentro, el gozar, el disfrutar junto, el compartir las cosas, todo eso no ha podido integrarse bien y cuando todo eso no ha podido integrarse ha quedado disociado, ha quedado reprimido, ha quedado desalojado y ha producido un montón de formaciones sustitutivas y un montón de síntomas y eso produce la psicosis y eso dependiendo del punto de evolución produce la psicosis, las formaciones límite, las formaciones borderline, los trastornos borderline o la neurosis. No es tanto un problema de una especie de lucha entre la pulsión sexual y la defensa, no es fundamental, es algo más sustancial, es que el alma humana que se ha formado, que ha tenido que formarse y que hacerse en esa relación no ha podido llegar a ser. El ser, el ser se concreta en el yo primordial, pero el ser tiene además una voluntad de ser y tiene una vocación de ser y esa ese yo primordial, ese ser, ese yo primordial, esa vocación de ser, esa voluntad de ser, forman un continuo, forman la vida, forman la esencia de esas personas que somos nosotros. Entonces, la sexualidad, la sexualidad, la sexualidad que Freud cree que la represión de todos esos aspectos primitivos, entre ellos fundamentalmente la sexualidad y lo agresivo primitivo, ha sido reprimido, ha sido desajarado y sobre eso hemos justificado. Yo creo que hay algo que no es correcto. Yo creo que lo que pasa es que la novedad que aparece con el hombre tiene que producir un efecto de integración y es si la integración no se da, si no se da bien la evolución de la integración se da el fracaso y es en ese fracaso de la integración sea en un sentido de la sociedad o en un sentido ontogenético es decir, del ser humano singular donde se da el fracaso y la enfermedad mental y la enfermedad mental puede ser la locura la psicosis los trastornos límite los trastornos presicóticos etcétera los trastornos narcisistas etcétera o bien los trastornos neuróticos entonces yo diría que ah y otra cosa Freud cree que eso que él llama el inconsciente que me parece un gran descubrimiento de Freud ojo que el concepto de inconsciente yo creo que es lo más importante de la teoría de Freud y hay que darle las gracias por haber creado ese concepto pero una cosa es el concepto y lo que él dice y otra cosa quizá es qué contenidos tiene ese concepto ese concepto podemos pensar que hay una especie todo este aspecto instintivo y pulsional que no que es reprimido y que es desalojado y que está ahí como en una especie de caldera hirviendo y que como dice Freud en su concepto de lello el concepto es un concepto energético como un lugar donde están las pulsiones que no que es un caos que no tiene ningún sentido etcétera etcétera yo no comparto esto yo creo que lo más inconsciente no es el ello sino el yo hay un yo pero no el yo que se abra el mundo no el yo que él llama el yo realidad sino el yo primitivo el yo el yo primordial ese yo que se ha formado en el ser humano a lo largo de siglos a lo largo de milenios y que ha construido el alma humana y que en el ser humano individual entra en contacto con ese deseo de la madre y la madre con ese deseo apasionado y amoroso sobre su hijo hace que surja hace que aparezca que brote ese alma y empiece a ponerse ahí en la relación y eso es lo que puede ser reprimido y desalojado y ser inconsciente lo verdaderamente inconsciente es ese yo primordial que o bien queda casi sin nacer es un no nato o bien es algo que se desaloja porque no ha podido ser ligado en la relación con el otro en esa relación que como digo una buena familia hace que brote que crezca que tenga madurez que tenga alegría que tenga felicidad y también frustración pero una frustración respetuosa no una frustración que humilla porque hay una frustración respetuosa y una frustración que humilla no es lo mismo decirle un niño eres tonto quítate de ahí que decirle oye Pedro ponte a un lado que vamos a hacer esto y el niño esas palabras las afecta bien las afecta porque son palabras que contienen amor aunque tengan una prohibición la prohibición no tiene por qué ser un drama puede ser algo que el niño vive bien porque está hecha con amor y el niño se da cuenta también poco a poco de la realidad y se da cuenta que esas cosas son necesarias que no se puede jugar con un cuchillo que no se puede tirar una pelota en la casa a todas partes porque lo hace todo polvo y el niño todo eso lo va aceptando bien lo va aceptando porque el niño aunque eso contenga una frustración le ve un sentido y el niño descubre que la vida tiene un sentido y va entrando dentro del sentido y va viviendo con un sentido su vida tiene un sentido bien una última palabra la sociedad puede maltratar terriblemente el sexo la sexualidad porque la convierte en un producto que se vende en un producto que realmente se compra y se vende como si fuera una mercancía por tanto las estructuras sociales y no solamente el individuo por eso siempre digo los psicólogos no nos debemos preocupar solo de la salud individual y que el individuo progrese debemos preocuparnos de cambiar las estructuras sociales para que esas estructuras hagan posible que el individuo se convierta en un individuo esta disociación entre la psicología individual y la psicología social es una falsedad es una falsedad yo no defenderé nunca eso la psicología del ser defiende clara y rotundamente la integración y la defensa de la psicología individual integrada dentro de la psicosocial y viceversa y por tanto esa es mi posición bueno se acerca el verano y prepararemos nuevos vídeos ya estoy preparando unos nuevos sobre un tema un poco diferente a estos que les he dicho que les he expuesto en estos dos últimos vídeos pero que va a ser muy bonito también bueno y hay otros nuevos proyectos y tal también quiero agradecer a todos aquellos que me han escrito últimamente que me han mandado comentarios correos agradecerle a todos ellos su participación y decirles que que el blog es de ustedes es mío pero de ustedes también hagan lo suyo con su participación y su interés muchas gracias y hasta el próximo vídeo que tengan unos unos días felices de ustedes Gracias por ver el video.